Nos encontramos con el profesor Escobar y él nos va a hablar un poquito de lo que tiene en la radio. Muchísimas gracias a los amigos de Pindin TV. A mí me encanta el Pindin. Ah, sí. Me encanta. Cuando yo veo esa figura del acordeón, me recuerdo que yo también toco algo de acordeón. Y ya estoy compenotrado con el ambiente del folclore, la música típica de todo el mundo. Fíjense. Sí, ahora nos pueden ver a través de las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, en fin, todas las plataformas que tenemos a disposición, YouTube, pero también, por supuesto, a través de todas las frecuencias de la típica. Este es un nuevo proyecto, un concepto que llevamos a todo el país y sobre todo en aras de mantener orientado a la comunidad panameña porque yo creo que es el principal fundamento y compromiso de un periodista es llevar la información. Pero esa información ajustada a la verdad es la información objetiva, es la información que está buscando el público. Y yo creo que hay un compromiso sumamente serio y profundo en estos momentos. Y ese es el papel que nosotros tratamos de desempeñar a través de este programa y por eso lo hemos titulado de esa manera. Bueno, hablemos claro, porque sí hay que hablarle claro al país si en efecto nosotros en el futuro queremos una generación decente. Ok, para terminar, mándenle un saludito a todos esos panameños que nos ven por las páginas de Pindín TV para que vean su programa. Bueno, aprovecho a través de las páginas de ustedes de Pindín TV para que no se pierdan el programa. Estamos de lunes a viernes de 9 a 10.30 de la mañana y por supuesto allí nos pueden ustedes escuchar a través de la típica en todas sus frecuencias a nivel nacional. Y también nosotros seguimos pendientes de ustedes a través de esta página Pindín TV. Saludos.